Para el güero que se siente ruso, seguro Y esto va pa' toda la bola de envidiosos Como vieron los quemados chaparra A ver esa gente de Michoacán, te quita Pues espérate güero que tengo que ver esa madre Y no me voy a quemar a la beca Siguen ladrando los pelos, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que es la vaca, que no anda vacilando Alguien no le vino el saco, y ganó a su medida Conmigo no ha tanto tanto, pa' que se arriesga la vida Traigo una superfacada, y lo traigo hoy en la vida Para bajar a mis espaldas Para eso se piñen tan solos, porque no me hablan de pende ¿Acaso temen al muro? Ya sabemos que en semente, vengan a rifar su suerte A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente, he logrado lo que he querido Solo la vida le llevo, a mis padres tan queridos Agua como te quiero, guasa de tierra querida Luego que me ando paseando, no te extraño sin medida Luego llego de pasada, a visitar mi familia La citaré del canto, y a los que les da me aprecian Aquí tienen aún también, a los que les da me aprecian A todos los que les da me aprecian A todos los que les da me aprecian